Te vamos a contar todas las formas de inscripciones para las colonias de vacaciones de la localidad de Pueblo Andino que ya comenzó durante esta semana las inscripciones, porque el día 8 de enero va a ser el día que comiencen a disfrutar de la pileta de todas las actividades recreativas, los más chiquititos. Allí estuvimos dialogando con una de las coordinadoras de Cultura y Educación que nos da toda la información para que te puedas inscribir. Hola, mi nombre es Verónica, estoy encargada de la Secretaría del Centro Cultural y Educación. Bueno, la colonia se va a basar en trabajar con chicos a partir de los 4 años hasta los 12, 12 años. Se va a dividir en grupos, van a trabajar con los docentes del Jardín Tatetí y vamos a tener docentes de nivel inicial y profes de educación física. La inscripción arranca hoy, va a ser todo, bueno, a partir de hoy, la semana que viene y vamos a extenderlo a pesar de que se empieza la colonia el 8 de enero, una semanita más para darle tiempo a los papás para que se organicen y puedan también con el tema que vamos a pedir certificado médico que puede ser particular o lo pueden ir a solicitarlo al zanco de acá, de Puebla. ¿Cuándo, en qué lugar se va a estar realizando la colonia? Lo vamos a realizar en el camping Los Dos Puentes, que siempre se estuvo realizando ahí, ya estuvimos hablando con Italia, así que ya coordinamos todo lo que es guardavidas, la parte de la copa de leche, digamos, o la merienda, no, merienda no, desayuno sería, así que bueno, eso ya está gestionado y ya está hablado también. Y el horario va a ser de 9 a 12 y lo que implementamos este año va a ser que los días de lluvia, como Dan, que va a ser un clima bastante complicado este verano, los días de lluvia los vamos a hacer acá en el Centro Cultural. ¿Va a estar mezclado un poco lo que es actividades con natación? ¿Van a ser solamente actividades? Bueno, también eso lo estuvimos hablando con los profes y vamos a ver si podemos, depende de la cantidad de chicos, los cupos que tengamos, de hacer una o dos veces por semana dentro del horario de colonia, clases de natación. Entonces, invitar a todos aquellos que quieran inscribirse que se acerquen aquí al Centro Cultural. Sí, sí, aquí al Centro Cultural de 8 a 20 horas.